Algo de esto nos muestra hoy día, en esta fiesta de Quasimodo, en su obra Tres Horas Antes del Día, el Ballet Folclórico de la Universidad de Santiago de Chile, Bafusach. ...con la tarea de la vendimia y el Ballet Folclórico de la Universidad de Santiago. Una tradición antigua del norte, el rito a la Madre Tierra, a la Pachamama, presentado por el Ballet Folclórico de la Universidad de Santiago. A mí me llamaron y me dijeron, aquí existe un elenco que se llama Ballet Folclórico, y eso es una de las cosas que fueron impuestas definitivamente, el nombre, se llama Ballet Folclórico y tiene que hacerlo funcionar. Entonces el objetivo fue, primero, traer gente, llamar gente, para lo cual hicimos un concurso interno dentro de la universidad. Llegué como al mes siguiente que hubo cambio de director. Me encontré un ballet folclórico con mucha exigencia, que en ese momento estaba en reestructuración. El maestro me dijo que me quedara ver el ensayo y yo me quedé y lo único que dije en ese momento, me voy, nadie me conoce, no vuelvo nunca más porque yo no voy a ser capaz de hacer todo lo que estaban haciendo. Pero por una cuestión de amor propio dije yo, no, tengo que sacarle el máximo de provecho y así fue. Sí, las disciplinas son diferentes. Yo tenía una disciplina basada en la técnica. La disciplina acá estaba dada por el folclor. Extrañaba la formación técnica de los ensayos. Creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Pero por otro lado, había una puerta abierta a un aprendizaje que antes no había tenido. Una puerta abierta a un conocer una realidad que es diferente. Una puerta abierta a un quehacer histórico que antes no estaba dado. Para nosotros era más importante el hombre, su quehacer, su actividad dentro de un contexto cultural, más allá que el show, el espectáculo, el movimiento, el color y la velocidad. Y a partir de eso, de los elementos constitutivos de cada una de las danzas, fuimos buscando un lenguaje expresivo que permitiera un desarrollo coreográfico. Relatar con movimiento expresivo un cuento, una historia, un quehacer. Una vez que ya tuvimos un grupo de alumnos que podía moverse dentro de un escenario, empezamos a pensar en hacer desarrollos temáticos. Vale decir, sacar el baile como baile simplemente tal, hacer una seguidilla de baile, sino que involucrarlos en un contexto cultural que significaba el hacer cultura desde la raíz. Desde ahí nosotros tenemos una primera, digamos, pisada, fue las escenas campesinas de la trilla, que fue una especie de experimento en buscar un lenguaje expresivo. Posteriormente estrenamos tres horas antes del día, que es Quasimodo. La fiesta de Quasimodo, tradición al cuereína, es en los campos del Chile un poco de historia antigua. El cura sale del templo en su carroza morida, repartiendo bendiciones y consolando desdichas, y consolando desdichas. Que es trasladar un evento popular, digamos, vigente, al escenario. Todo este trabajo se da dentro de un estudio hecho en terreno por bastante tiempo y dada una creación a través del escenario, en una historia en la cual tú puedes leer completamente a través de cada una de las escenas que se van presentando. Hay una obra que tú la nombras sin decir y te van a decir el ballet folclórico en esta Santiago, que es la fiesta de Quasimodo. El aporte que el ballet folclórico de Lausage, bajo mi dirección, podría haberle entregado al ámbito del folclore y de la cultura tradicional, creo que es el de haber elevado el nivel de presentación escénica. El ser capaz de llevar al escenario cosas que antes nos habían contado. De poner en escena y poner en juego la tradición viva del país. Ahí está Quasimodo, ahí está Velorio de Angelito, ahí está La Trilla, ahí está la cosmogonía aymara. O sea, haberle entregado obras de desarrollo temático únicas en el país y transferirlos a un lenguaje escénico que tenga validez y que tenga identidad. En los grupos donde estuve, yo creo, y el sentimiento general, era el gusto por el folclor y bailar. Y cantar a los que les tocaba la parte musical o tocar algún instrumento. Fue un grupo de chiquillos súper sanos, súper sanos. Comprometido 100% con el folclor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!